Sigue Cienciano A los 22 minutos de este segundo tiempo Carti, Carti, Cicarti Pone, pone River 2 Cienciano 2 Sale la jugada lateral rápido Un centro perfecto Una defensa de River que estaba desacomodada Un muy buen pase entre Virviescas y Rojas Para que el centro sea colocado con suma precisión Muy buen centro de Basalara Y el cabezazo de Carti Aprovechando el potencial que tiene el centro delantero en el juego aéreo El máximo goleador de la Copa Nissan Sudamericana Que empata y sorprende a muchos aquí en el estadio No a todos aquellos que han visto a este Cienciano a lo largo del certamen Se viene Ludueña en River El sexto gol de Carti En los últimos cuatro partidos consecutivos marcó el peruano Basalas El que está volviendo de saca 7 Le quedan a este partido 22 minutos Y están igualando River Cienciano 2 a 2 Morán Marcó mal en el costado River Después, sí, Carti está solo Pero es casi una consecuencia del error inicial El chacho Acá va Maxi López Lugo A Lugo Que solo está García por izquierda, eh Ahí va Lugo Sigue Lugo García Sigue picando Lugo García Segundo tiempo de García hasta aquí es muy bueno Y el de Lugo, mire, 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 mire Ahí va Lugo Se va a retirar de la cancha Lucho González Morán Sigue picando Sanos para la derecha Aldenado Sanos Va a salar Acá Maxi López Hay falta del delantero Sí para dar el trottero Y defensivo para Cienciano Cuando Marcelo Benedetto nos presenta Una nueva modificación en River A la cancha entonces el número 22 Daniel Ludueña Vamos, negro Le dijo Lucho González Que se retira adolorido No me hacen caso Dice Ternero La pelota la tiene que tener Paolo Por Maldonado Y la ha tenido poco hasta aquí Maldonado Menos de lo que presumíamos Podía llegar a sostenerla el número 10 ¿Sabes que me parece que no va más Chacho Gaudet? No me diga Me parece Me parece porque gritaron Ojo con el 8 River realizado Un brillante, ¿no? Sí, sí Le queda una nada más Salas por Montenegro La dicha recién de Ludueña Por Lucho González Y ahora a ver el Chacho Esperá, esperá, esperá un poquito Le dice Esperá un minuto Este es el golpe de Lobo Que cayó Pesadamente Muy mal Va sobre la izquierda Ludueña Gallardo Ludueña Sacaba Lugo Ludueña Lo marca Llanos Y la chista Pruebe si le gusta Chista, claro No se tiene confianza Ludueña en el remate De media distancia O en el remate Desde afuera del área Porque lo ha ensayado tantas veces Y no ha podido convertir No hoy, por supuesto En otros partidos Que creo no tiene Plena confianza En su remate Morán Que quedan 20 minutos A River 2 Enciano 2 Llanos Acá 7 Lugo Así es Ténganla Gritan desde el banco Portilla No puede Carti Si Ahumada Si Gallardo Ahora Salas El matador Maxi Ahí está lo de Cougue Lo que estaba marcando Lo que había marcado Marciano Benedetto Y esa dificultad Se toma la parte posterior De su pierna izquierda Al menos recién lo hacía Eduardo El chacho Cougue Preocupación en el banco De River Por otro lesionado Está anotando El cambio Pellegrini De todas maneras Lo está mirando Cougue Para ver si tiene que hacer O no la modificación ¿Quién entraría Marcelo? Se viene El Chori Domínguez Alejandro Domínguez ¿Saben que Domínguez Una vez jugó De volante derecho Aquí? No me diga Pellegrini Contra Boca En el último partido Por el campeonato local Lo hizo también Cuando se produjo Una modificación El ingreso de Higuaín Pasó a jugar En el campista Sobre el sector derecho Le cuesta mucho A Cougue No puede ocultar El dolor Por esa molestia Que tiene No solo por la molestia Sia también Por dejar la canta En este momento Cuando River Lo necesita Se vendrá entonces Saludado por su amigo Darío Zahí El Chori Domínguez Carti García Carti ya está En el área García es el que va Lobo es el que lo marca Lobo está amonestado En River Insiste García Qué bien salió El zurdo Portilla Dame, dame Es un equipo confiado Cienciano Ahora se animan Algunos jugadores Como Portilla en esta Como García Un minuto antes A hacer algunas jugadas Individuales Está motivado Por el empate Cienciano Y está bien Lo marca Lugo Maxi López Que va Maxi López Azafado De la tarjeta amarilla Tiro libre Corresponde A Cienciano Decime Este muchacho García Es el que pretende Alfaro Para llevar a Quilmes Exactamente Ya lo ha dicho El técnico de Quilmes Le interesa Para llevarlo En la próxima temporada Además Ha jugado En la selección mayor Es la revelación Del fútbol peruano En el año 2003 Y jugará el Proolímpico Recordemos que Perú Debuta con la Argentina Tercera y última Modificación en River Ingresa con la camiseta Número 7 Alejandro Domínguez Se retira el capitán Eduardo Caudete Lesionado Queda como capitán En River Gallardo Es increíble Que no haya recibido Tarjeta amarilla López Y va todo allá El rodar rocas La corrida para acá Maxi López Lugo quería rechazarlo Lo persigue Maxi López Sigue Lugo Sigue Lugo Lugo Armada El balón corresponde A River Domínguez A la derecha Ahumada por el medio Lugoña en la izquierda Gallardo de media cuenta Salas y López Así va River Del medio hacia arriba Este era el apuro De los sacan La pelota de River Que por momentos No ven que hay un balón Ya dentro del campo de juego Esto ocurrió en dos oportunidades Porque era apurado el trámite Terminan deporándolo Y para Domínguez Hay una falta fuerte de Maldonado Maldonado entiende Que se había tirado El Choli Domínguez El árbitro dice que no Hay tres libres Hay pelotas paradas Para River No está Meli Si está Tula Y está Salas A ver si lo vemos al chileno A ver si le mete al chileno A ver si está el gol de Salas Le tocará Gallardo Y lo marca a Salas Pero no la nadie El centralario Para que haya Salas Uh Cáceramente A su área El muchacho La Rosa Se retiro de esquina Para River Sigue Salas Medio filado Por el segundo palo Atención que no saben Que están en la espalda De Bueno Salas está en Oxal Y ahora por eso No se la cambian Será lateral ofensivo Para River Play Al afecto está el matador Morán La falta de Gallardo Le recordamos Que después de terminar Este partido Junto a Juan Pablo Bar Que estaremos Pidiendo Todo lo que dice Este partido De la primera final De la Copa Liza En Sudamericana Amada Colchori Domínguez La marca por tiza Encarlo Chori Encarlo Chori Por el área Está Maxi López También llega Salas Aquí aparece Tal vez la mejor Versión de River Cuando aparece Sobre los costados Este si es un equipo Mucho más abierto Incluso que el del primer tiempo Se adelanta Lobo Precisamente para respaldar A Domínguez Que no tiene tanta vocación Defensiva Domínguez Termina jugando Casi como un extremo Sobre la derecha Aunque vuelve A la posición de volante Lobo Está Lugueri Abritado Acompañan a Chilópez Y el matador ¿A dónde irá el matador? Acá 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 No Sacaba de cabeza El jugador Que estaba cerrando Tocara Llanos Aquí el muñeco Gallardo Morán entonces Que está recuperando La flota Hay falta del muñeco ¿El muñeco Está maljado? Sí, sí, señor Es la segunda falta Que comete Gallardo Después de la tarjeta amarilla En uno de los grandes duelos Que tuvo esta noche Este 15 contra 16 Morán con Gallardo Han luchado Toda la noche Morán Llanos Maldonado Sigue Maldonado